nada más esto es una gloria una ternura, el bronco eh, candidato a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón propone eliminar la orden nacional bueno, se me van a apoyar si, si, si dijo que ya no iba a haber más tiempo para el gobierno y todo el mundo se quedó así callado dijo, apláudanme que le pasa, para eso lo traje pero más tiempo para el gobierno chequen la cantidad de tiempo que hay para el gobierno actualmente, ahorita las comerciales que hay, o sea, hay que hacer programas muy divertidos para que la gente aguante porque en serio entonces apláudanme nada más, apláudanme y la hora nacional que ni me la toquen fíjate, la hora nacional, la hora nacional cuánto ha durado, muchísimo y ahorita que ya está padre, la verdad está súper entretenido la hora nacional, se ha modernizado pero cual padre, se anuncia ahí se anuncia a mi frerroldana espérame, yo la, yo la, este ahí se anuncia a mi frerroldana ahí sí lo reciben qué bien, mira, te voy a decir una cosa la hora nacional le intentan se ve que le intentan, ¿eh? porque le echan muchas ganas y hay una parte que es local otra parte que es nacional y le meten pero se oye del gobierno pero no, pero no es institucional bueno, cuando estaba al arreglo a mí me gustaba mucho o sea, bueno, tenía o sea, tenía como medio hondilla ha tenido varias etapas la hora nacional es cuando todo mundo le apaga el radio sí, lo que pasa es que el carro en el que venía no tenía CD y entonces nada más tenía radio pues ya no quedaba de otro supongo que le agarré gusto también a ver, no es importante que haiga, como diría Cristian Castro una hora nacional pero le han trabajado para hacerla divertida y bueno, honradamente honestamente a mí no me divierte bueno, pero al bronco tampoco al bronco tampoco le quiere quitar va a poner unos corridos o ve todo a ver qué quiere hay que regrese a esa estación donde nada más daban puros anuncios y daban la hora la hora de jazte 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 andale que el bronco proponga eso seguramente con eso gana vámonos otra más chau chau